Pero los CIEs, ¿qué son? Los CIEs son unos establecimientos de carácter no penitenciarios en los que, en donde se ingresa de forma cautelar a extranjeros que están pendientes o bien de que se ejecute una orden de expulsión a su país de origen o también pueden servir para otro tipo de repatriaciones de evoluciones en caliente o de negaciones de entrada, etc. Son un instrumento extendido por toda la Unión Europea o sea, CIEs existen en muchos países de la Unión Europea en desarrollo de la política migratoria común suscrita en el Acuerdo de Segen del año 1985. La existencia de estos centros obedece fundamentalmente a la finalidad de que se asegure la repatriación de extranjeros sobre los que se ha cursado una orden de expulsión. Bien por haber incurrido el ciudadano extranjero en un ilícito administrativo es decir, por estar en territorio nacional de forma irregular es decir, no tener papeles lo que conocemos por no tener papeles o bien por haber incurrido en un ilícito penal. Huelga a decir que el internamiento está previsto como una medida teóricamente provisional o cautelar. O sea, se interna una persona allí y no de forma indefinida. Como máximo puede estar allí 60 días. Es además una medida supuestamente extraordinaria que debería reservarse para supuestos concretos y justificados. Esto es cuando exista una sospecha de que la persona internar supone un riesgo o peligro para el orden público o presenta riesgo de incomparecencia o dificultad a su expulsión. En la práctica se traduce que cualquier persona que esté en situación irregular en el territorio español y sea interceptada por la policía se le ingresa en un CIES. O sea, por ese mero hecho se le interna allí. Actualmente existen en España ocho CIES ubicados en distintos puntos de la península. Seguro que este número de ocho CIES no se os va a olvidar porque es el mismo número de autopistas que nos va a tocar rescatar. Pero eso lo podemos ver metiéndonos en Jardín. ¿Dónde hay CIES? Pues tenemos CIES en Algeciras, en Barcelona, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Madrid, en Murcia, Tenerife y Valencia. Aquí en Valladolid o en la comunidad nuestra de Castilla y León no tenemos ningún CIES, afortunadamente. Sobre su operatividad y condiciones de vida de los internos existe escasa información oficial facilitada por parte de las administraciones encargadas de la gestión. Los CIES dependen del Ministerio del Interior. Las personas extranjeras internadas en un CIES se encuentran retenidas que no detenidas porque no han cometido ningún delito. Están retenidas de manera preventiva por una mera falta administrativa. El encontrarse sin papeles, sin tener una situación regular administrativa. Y bajo un régimen en muchos aspectos peor al que se reconoce a las personas que han cometido un delito. En definitiva, los CIES son cárceles, pero no son cárceles per se. Y en la práctica las personas que se encuentran allí tienen menos derechos que las que están en las cárceles. Daros cuenta que en una cárcel, la regulación de una cárcel, del sistema penitenciario, tiene una normativa que lo regula, la ley y reglamento penitenciario. Hay un juez de vigilancia penitenciaria que se encarga de atender los recursos, las quejas, todo lo que se produzca en el interior de una cárcel. Sin embargo, en un CIES no. No hay nada de esto. La regulación que tenemos aquí en España es un real decreto del año 2014. O sea, hasta el 2014 no se regularon los CIES y existen desde el año 85. Y en ese real decreto existen muchas lagunas en cuanto al funcionamiento. Bueno, como Alessandro nos lo va a explicar bien, le tenemos aquí, él es Alessandro Forina, le damos la bienvenida. Y Alessandro Forina es miembro de RAIN, que RAIN es el Observatorio de Racismo Institucional y además es también miembro de la Red Solidaria de Ecogida de Madrid. Alessandro es antropólogo social, estudia Antropología Cultural y Etnología en la Universitat de Gliestudi di Perugia, que es italiano, una universidad italiana. Lleva aquí en Madrid, en España, en Madrid en concreto hace tres años porque está estudiando un doctorado en el programa de Sociología y Antropología en la Universidad Complutense con la tesis sobre asilo, género y políticas europeas. Y está trabajando también en un proyecto muy interesante de Cooperación al Desarrollo en el Estado de Puebla, en México, sobre violencia de género contra mujeres migrantes centroamericanas en tránsito, en un CIE que hay allí, en esa población, en Puebla, en México. Y RAIN, la asociación a la que él pertenece, que es el Observatorio del Racismo Institucional, pues es una asociación o un grupo que se constituyó hace pocos meses, en octubre de 2016, se constituyeron como iniciativa de un grupo de personas que de manera independiente deciden en un momento determinado generar un espacio de observación y denuncia del racismo institucional. RAIN está compuesto por personas de diversos orígenes, antropólogos, personas que vienen del mundo del derecho, sociólogos, que durante los últimos años venían trabajando, estudiando y posibilitando la visibilidad de las diferentes formas de racismo, distintas formas de racismo presentes en las respuestas que los Estados han dado a la movilidad humana. Esa preocupación es lo que, la preocupación de estas personas por la existencia, pervivencia y extensión de esas y otras formas de racismo, deciden crear el colectivo, un colectivo que se define como colectivo asambleario, feminista abierto, independiente, económica y funcionalmente de partidos políticos, sindicatos e instituciones públicas para promover sus objetivos. Esto es importante. Ellos son totalmente independientes y no cuentan con recursos económicos, nada más que, bueno, me imagino que los propios son los que aportéis. Los objetivos de RAIN son la detención, denuncia y erradicación de discursos, políticas, leyes y prácticas basadas en el fundamentalismo cultural o de carácter racista o xenófobo y la promoción de relaciones humanas basadas en la solidaridad, el valor de la diversidad y la garantía de los derechos humanos. Bueno, pues sin más extensión, le doy la palabra a Alessandro para que, bueno, pues, nos instruya sobre esto. Puso esto, el micrófono, sí, se escucha. Y, bueno, muchísimas gracias, Rocío, por tu introducción y esa presentación tan bonita. Y muchas gracias a Carmen y Alfonso por haber movido desde Izquierda Unida a Valladolid ese espacio que es cada vez más necesario y más importante porque, aunque aquí en Valladolid no haya CIES, Valladolid hace parte del Estado español y nos ve todos involucrados, aunque yo no sea español, pero me veo también involucrado como ser humano cuando veo que se vulneran derechos humanos al lado de mi casa o muy lejos de mi casa. Así que la esperanza y la lucha de todos tiene que ser esa de que los derechos humanos se respeten a partir de los Estados que se supone que elegimos y que se supone que deberían respetar y valorar los derechos humanos de todas las personas a pesar de su origen, color de la piel, etnia, sexo, religión y lo que sea. Bueno, he intentado titular esa presentación con CIE, fronteras de la vergüenza, porque son una vergüenza y también son fronteras porque, como comentaba Rocío, los CIE entran a circular en la Unión Europea a través de los acuerdos de Schengen que son para regularizar las fronteras tanto internas como externas. Y cuando hablamos de fronteras siempre pensamos en fronteras con vallas que están lejos de nuestras casas, que están a los límites de los Estados. Los CIE son fronteras que tenemos aquí, son centros fronterizos que tienen la misma regulación de las fronteras externas y lo mismo que tenemos que indignarnos por las vallas que vemos en Ceuta y Melilla, en Hungría y en Macedonia y los muros que Trump quiere poner, también tenemos que indignarnos por esas fronteras internas que vulneran cada día los derechos humanos de las personas retenidas y no detenidas. Y, bueno, como ya ha comentado Rocío, los CIE son centros de carácter no penitenciario, así que se supone que no son cárceles, pero luego veremos que son peores que las cárceles. Y, como ya se comentaba, a través del tratado de Schengen del 85, y la ley de extranjería en España creó la posibilidad de internamiento administrativo, o sea, se crea la posibilidad de internar a gente desde el punto de vista administrativo a partir del 85. Y, bueno, los estados para hacer parte del espacio de Schengen tenían que firmar una condición sin ecuanón no se podía entrar a hacer parte de ese espacio que luego, claro, nosotros pensamos en Schengen como si fuera a abrir las fronteras. ¿Pero qué es esto? Mejor lo apago. Fronteras tecnológicas. Se ha apagado. Se ha apagado. Perdón, a ver. Y, claro, pensamos en Schengen como una apertura de fronteras, ¿no? Que antes todos los estados internos de la Unión Europea tenían sus fronteras, sus doganas, sus aduanas, ¿no? Y, claro, se quitan esas fronteras para los ciudadanos europeos. Pero eso implica la formación y la creación de otras restricciones y fortalecer fronteras hacia ciudadanos extranjeros, que llamábamos extracomunitarios, como si fueran alienígenas, ¿no? Y, bueno, los CIEs son de competencia del Ministerio del Interior y, bueno, eso es lo mismo que has comentado tú antes, que se detienen de forma cautelar y preventiva a los extranjeros sometidos a un expediente de expulsión del territorio nacional o a los que esperan que se ejecute su orden de salida. Y eso, para ser internado en un CIE la ley determina una serie de requisitos, uno de los cuales es no tener papeles, ¿no? Como comúnmente lo conocemos. Durante más de tres meses de estancia en España si no tienes papeles en esos tres meses puede ser internado en un CIE o trabajar sin permiso. Claro, trabajar con permiso es muy complicado, entonces, porque necesitas papeles y si no tienes papeles no puedes trabajar, entonces es un bucle que te obliga casi a no tener papeles y los CIEs que ahora son siete porque uno lo han cerrado porque se caía, o sea, más por la seguridad de los policías que estarán dentro que por lo de los... Sí, creo que el de Málaga ya lo han... Sí, pero imagino que lo estaban pensando otro espacio para abrirlo. para abrirlo. Y tiene la capacidad entre los 150 y los 250 personas cada uno de ellos y actualmente son siete, tenemos el de Aluche, el de Alqueciras, en Valencia, en Murcia, en Canarias, hay dos y zona franca de Barcelona. En el 2008 el Parlamento Europeo formuló una directiva que comúnmente es conocida como directiva de retorno sobre las normas y procedimientos en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. Y España ha tenido que adecuar su ley de extranjería a esa reforma, a esa directiva del Parlamento Europeo en el 2009. Eso ha comportado una restricción de los... del reglamento del CIE y empeorándolas. Por ejemplo, antes del 2009 el tiempo de internamiento era de 40 días y ahora es de 60 días. Hay reformas restrictivas respecto a la recuperación familiar y han aumentado las multas para la gente que acoque en su casa o emplea migrantes en situación irregular de 500 hasta 10.000 euros. Como si fueran criminales, ¿no? Y las instituciones encargadas para gestionar los procedimientos referentes a la circulación y la regularización de los migrantes en España son el gobierno y las comisarías de policía. Los inmigrantes detenidos bueno, voy a hacer un pequeño es que tengo unas diapositivas al final que debería haber puesto aquí. Antes de entrar en un CIE es muy común hacer la policía hacer redadas que desde los movimientos sociales y colectivos definimos redadas racistas y son redadas racistas porque son la policía llega a un barrio o directamente en cafeterías, locutorios, peluquerías, bocas del metro y dependiendo, en base al color de la piel de la persona le pide sus papeles y no todo el mundo va con sus papeles y con su arraigo y con sus certificados en el bolso encima. Entonces, lo llevan a la comisaría de la policía en la que el instructor de policía según la información y documentos aportados por el migrante en un plato de 24 horas, una vez que está en la comisaría, el migrante, la persona migrante tiene 24 horas para entregar todos sus papeles y certificados al instructor y emite un informe que manda al juez de control del CIE y el juez decide en base a este informe si esa persona tiene que entrar en un CIE o menos y la mayoría de las veces el informe está hecho de tal forma que el juez no puede porque tiene que cumplir leyes no puede no retener a la persona en el CIE se supone que a cada migrante se le asigna un abogado de oficio un intérprete un psicólogo y eso no suele pasar los abogados son la mayoría de las veces personas miembros de ONGs o colectivos que tienen la posibilidad de acceder al CIE y hablar con todos los internos o sea un abogado que habla con todos los internos para eso para ver de qué manera se puede arreglar su situación en el CIE bueno también los abogados de oficio tienen muy poco tiempo para arreglar todo eso porque se supone que tienen 24 horas para hacerlo todo y una vez que están en el CIE luego os comentaré cómo es la vida en un CIE más o menos cómo es dentro un CIE y el objetivo del CIE es la expulsión de las personas migrantes que en situación irregular y para la ejecución de la expulsión se consulta el consulado del país al que pertenece la persona migrante para su efectivo reconocimiento como con nacional en algunos países la comunicación entre el consulado y España por ejemplo puede tardar tres años así que eso lo complica un poco más y en algunos casos eso viene bien porque como el límite son 60 días si pasan tres años ya no a los 60 días la persona migrante tiene que salir del CIE y en el caso que efectivamente se establezca la expulsión de la la devolución a su país de la persona migrante es la policía que la encargada de trasladar la persona al aeropuerto o al puerto o a la estación de trenes con destino a la ciudad al que será deportado eso muy en líneas generales porque luego la realidad es un poco más complicada se supone que los migrantes por derecho deberían saber cuándo van a ser deportados el lugar en qué ciudad y todo eso eso no pasa muchas veces serán casos de deportaciones express en los que se le avisen 72 horas y en tres días te deportamos y muchas veces los deportan a ciudades y a países que no son el de origen así que se encuentra sin poder avisar a nadie a su familia ni poder ni poder poner hablar con un juez o con su abogado para para poder expresar ese ese problema y así que lo deportan en avión no sé qué en Guinea y resulta que él vive en Mali así que luego por su cuenta se encuentra allí solo sin recursos ni familiares o amigos que lo van a recoger y vamos si es una explícita vulneración de los derechos humanos esa también la utilidad de los CIES es un poco porque el ministro de interior y el jefe de la policía y muchos medios de comunicación dice que son muy útiles porque permite regularizar el flujo de migrantes ilegales que entran en España y es un poco una mentira porque al final las deportaciones al año son el 40% de 6.000 al año que se supone que son los retenidos en los CIES se deportan a 2.000 o menos y cada expulsión de inmigrante lo han calculado en 1.807 euros o sea la expulsión vale 1.807 euros el coste que supone expulsar y deportar a una persona migrante son 1.800 euros así que si calculamos todos los gastos de todas las deportaciones que eso supone y además por cada por cada interno el gasto es de 17 euros diarios así que si tenemos 6.000 retenidos cada año a 17 euros diarios bueno yo soy antropólogo no sé hacer cálculos pero podéis imaginar la cantidad de dinero y encima para que sea inútil o sea no soluciona ni nada o sea gastamos tanto dinero para vulnerar derechos humanos es como una contradicción en sí ¿y qué pasa cuando las personas migrantes se encuentran en el CIE? y eso mientras esos 60 días se supone que es el tiempo máximo para que se tramite su expulsión y bueno tienen viven en condiciones muy precarias no hay servicios sociales no hay asistencia médica adecuada que ahora os voy a comentar paso a paso y eso también influye en la estabilidad psicosocial de los internos y también de las familias porque nosotros pensamos que bueno hay distintos tipos de personas retenidas de migrantes retenidos en los CIE por ejemplo en los CIE de Canarias son sobre todo gente que llega en pateras recién llegados la policía los controla no tienen papeles y los llevan a los dos CIE de Canarias hay otra forma que es los que consiguen saltar la valla o que consiguen entrar por otras vías a través de Ceuta y Melilla entran en el centro de estancia temporal para inmigrantes que es el CETI que hay dos uno en Ceuta y en Melilla que son un poco distintos de los CIE por ejemplo en los CETI las personas pueden salir y entrar cuando les dé la gana cuando quieran salir y entrar pueden entrar aunque allí las condiciones de vida son horribles por ejemplo en el CETI de Melilla hay 480 plazas plazas plazos plazas gracias y hay muchas veces hay 1200 personas durmiendo en condición como ratas en en esa instalación y también a través de la red de las racistas se jogen a personas que acaban de llegar a Madrid o gente que lleva aquí en Madrid o España donde hay en todo el territorio español porque claro en Valladolid también pueden hacer un control y si no tienes papeles te mandan a Madrid así que todo el estado está vinculado a los CIE y puede ser también gente que vive aquí toda la vida de 3 años 10 años que vive aquí que tiene una familia que tiene amigos su integración y le ha caducado el el NIE o su certificado de residencia y lo interna en un CIE y eso supone vamos una de las fundamentales vulneraciones de los derechos humanos que te quitan de tu familia así de repente os recomiendo si tenéis la posibilidad de ver un documental que recién ha salido que se llama 2330 donde explican entrevistan a gente que ha pasado por estos por estos procedimientos dentro de un CIE ahora os cuento eso de 2330 porque en los CIE no se le llama por nombres por los nombres a las personas por un número o sea son números y 2330 era una de las personas que fue internada en el CIE de Aluche que vivía con su mujer que estaba embarazada y lo deportaron y ella se dejó sin recursos ni nada y su nombre para el CIE era 2330 o sea todos los identifican como un número eso no recuerda ¿no? algo del pasado que vemos en las películas que pensamos que eso nunca puede volver a pasar y está pasando a una hora de de sí mismo de Valladolid por ejemplo y dentro del CIE los separan por categorías bueno hay una separación por sexo hay una zona de mujeres y otra de hombres las mujeres son muy pocas en los CIE y eso también puede tener una explicación porque las mujeres migrantes son las que cuidan nuestros nuestros familiares y un gasto muy bajo para el Estado y son necesarias ¿no? para el welfare de 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 los españoles y mientras los hombres hay que hay que echarle y también no se diferencia se hace una separación por sexo hombres y mujeres y no se diferencia entre las personas sujetas a una medida de expulsión derivada de la comisión de un delito de aquellos que simplemente es por una falta administrativa es que es importante también fijarse en eso de la falta administrativa y que por eso te van a detener te van a retener te van a encerrar en un CIE es con su es muy parecido a una cárcel es como si de repente si seguimos con esta con esos procesos legales de discursivos de repente a nosotros nos pueden encerrar porque no hemos pagado una multa por exceso de velocidad es la misma la misma lógica ¿no? es una cuestión administrativa entonces tú por falta de de un papel te encerramos 60 días y luego no sé si luego me vas a corregir si si no es así propiamente y también en los CIE hay disponen de celdas de aislamiento como luego dicen con el fin de evitar incidentes como para seguridad de la de la persona ¿no? o sea te ponemos en aislamiento no se sabe cuántos días para tu seguridad como muy gracioso esto las instalaciones sanitarias son bastante precarias de hecho la mayoría de los dormitorios en todos los CIEs de España no tienen baños en la propia privada o en las habitaciones y las habitaciones que son celdas o celdas típicas de las cárceles están cerradas con llaves y si un interno quiere ir al baño tiene que llamar al policía explicarle que quiere ir al baño que le abra la puerta y que puede ir al baño muchas veces pasa que eso lo comentaban los compañeros de de Valencia que trabajan en el CIE de Valencia que muchos internos llegan a hacer sus necesidades fisiológicas en botellas de plástico para porque muchas veces el policía te dice no, no te voy a abrir es que también hay mucha tortura psicológica en los CIEs y eso siempre recordando que no han cometido delitos solo por falta de papeles el número de internos por celda se supone que por ley por regulamento ese regulamento que está un poco raro debe de ser de uso individual o máximo para dos personas pero cuando vemos entramos en los CIE si vemos la realidad no es así hay literas de 6, 12 o más personas en hacinados y el IGE es muy precaria sobre todo para las mujeres retenidas de hecho la organización de abogadas Women's Link Worldwide que han trabajado mucho con mujeres internadas en los CIE indican que los baños no tienen no cuentan con bidés o con toallas o les dan una toalla al día limpia o cuando tienen suerte y los servicios médicos son los es el mayor problema que se encuentra en los centros de internamiento de hecho de hecho por falta de bueno falta médicos durante los fines de semana así que si una persona tiene necesidad de ir al médico el viernes tiene que esperar hasta el lunes para ser atendido y como hay muchos casos de de malos tratos y torturas por parte de los policías a las personas migrantes dentro de los CIE si te torturan el viernes hasta el lunes ya es un poco tarde para el médico efectuar un análisis bien hecho y de hecho los CIE también los CIE hemos tenido muertes hay gente que fallecida como Samba Martínez que se murió justo el 19 de diciembre del 2011 vamos a cumplir ahora cinco años de su de su muerte bueno es que no me gusta decir que se murió porque la dejaron morir ya fue asesinada por el Estado porque no la atendieron suficientemente ella pasó tres meses en el CETI y nunca la atendieron ella se sentía mal tenía síntomas y pedían una visita especializada y nunca le dieron una visita especialística luego pasó cuarenta días en el CIE de Aluche en el 2011 y igual no le dieron ninguna asistencia médica y y murió y la dejaron morir en por no tener papeles lo mismo pasó con Idris allá eso pasó en Aluche con Idris ya en el 2012 en el CIE de Zona Franca de Barcelona y claro y fueron unos compañeros unas compañeras a casa de Idris y la madre y la madre cuando los vio les dijo mi hijo se ha muerto o sea el estado no le había avisado no le había avisado a los familiares de que su hijo había fallecido en el estado español no le habían avisado han tenido que ir gente de la sociedad civil ciudadanos como nosotros hasta creo que era de Guinea a avisar su familia de la muerte de Idris ahora se escucha también hay insuficiencia de asistencia psicológica y psiquiátrica así como falta de protocolo de prevención de suicidios y claro y que quiere haber cualquiera de nosotros nos encierran por no haber cometido absolutamente nada y nos quitan de nuestros familiares por 60 días con otra gente que no conoces con los malos tratos de la policía con las torturas psicológica es muy probable que llegues a pensar en quitarte la vida de hecho el personal que opera dentro de los centros son policías son de la guardia civil de la policía nacional que claro no tienen ninguna formación de trabajador como un trabajador social o sea son o sea son personal penitenciario o sea no tienen ninguna experiencia en en trabajar con gente que no ha cometido ningún delito y bueno últimamente hay unos pocos CIEs que bueno por ejemplo el de Aluche tiene un servicio de una trabajadora social de Cruz Roja que ha firmado un convenio con el Ministerio de Interior con la cláusula que no puede contar fuera a los medios y a nadie lo que pasa dentro del del CIE y eso es muy llamativo porque si es un centro como muchos bueno el Ministerio el Ministro de Interior dijo que es un centro que respeta los derechos humanos otro periodista dijo que era un centro de acogida y que no se vulneran los derechos humanos si es de verdad así ¿por qué no pueden acceder las cámaras? ¿por qué no puede acceder nadie y los que acceden no pueden contar lo que pasa afuera? es un poco turbio y nos hace pensar muchas cosas y hay también por lo que pasa con las mujeres víctimas de trata no existen mecanismos que garanticen la correcta identificación de las víctimas no se hacen entrevistas personalizadas a las personas a las mujeres que están retenidas porque es muy probable muy fácil que hayan sido víctimas de tratas y en los CIES por ley se puede pedir solicitar asilo político solo que no se lo dicen no no le permiten el acceso a y muchos muchos internos no saben ni cuáles son sus derechos no tienen idea y bueno de eso ya era la que tenía que poner al principio y no sé cuánto tiempo ah ok y ahora últimamente se está hablando después de lo de lo que bueno que los medios de comunicación han llamado motín en el Ciel de Aluche hace un mes donde 39 algerinos se subieron a la azotea estuvieron allí unas 12 horas bueno le llaman motín el motín suele ser algo violento y no fue nada violento fue una protesta legítima de gente que estaba allí que no sabía todavía si la iban a deportar o la iban a soltar o se seguían en el CIE que pedían libertad que pedían respetar los derechos básicos y saltó un poco a las noticias otra vez eso de la existencia de los CIE que son los CIE hasta que también llegó la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid Manuela Carmena entró en el CIE dijo que los CIE hay que cerrarlos muy bien y propuso la alternativa de los pisos tutelados y eso es algo que está entrando un poco en circulación como algo posible como una alternativa posible desde nuestro punto de vista la única posibilidad la única alternativa es que se paren con las deportaciones primero y que se cierren los CIE los pisos tutelados son una medida muy simplista creo yo de seguir actuando con la misma lógica de control de expulsión si yo que se vivo en un país que no es el mío y no tengo papeles pero llevo viviendo aquí 10 años y en vez de llevarme a un CIE me llevan en una casa donde haya un policía a la puerta que no me deja salir poco cambia hasta que no me expulsen del país así que no hay alternativas hay que regularizar a las personas hay que facilitar esa regularización las personas también quieren trabajar y les es imposible trabajar porque no tienen papeles lo que usted comentaba antes ese bucle administrativo y burocrático que impide a la gente o que deja a la gente en ese estado de irregularidad entonces la propia privación de libertad por una falta administrativa es una vulneración de derechos humanos así que la única alternativa que podemos proponer es que se cierren los CIE y punto y que se cierren se dejen de deportar a la gente bueno como dice el cartel que ya no haya deportados bueno no solo por navidad que no haya deportados nunca o sea que las deportaciones no hay que hacerlas nunca porque es una vulneración de los derechos humanos explícita y vergonzosa y si estamos en una Unión Europea que se fonda se basa en principios de solidaridad derechos humanos os recuerdo que ganó el Nobel de la Paz por la Unión Europea igual que Obama así que ahora se la vamos a dar a Trump y vamos y aquí sin que también es verdad ya es que debían cambiar de nombre ¿no? si si vivimos en esa Unión Europea de los derechos humanos tenemos la obligación como ciudadanos de pretender por parte de los políticos todos que se respeten los derechos humanos y que no se violen así con la excusa de la seguridad siempre utilizan esa no vamos a vulnerar los derechos humanos es por la seguridad de los ciudadanos que viven aquí como si hubiera una invasión de dragones no sé o sea vivimos la migración existe siempre existirá y es parte del ser humano la gente se mueve que pongamos vallas o que pongamos barcos de la OTAN en el Mediterráneo la gente se va a mover lo que va a pasar es que se va a morir aún más gente más cerramos las fronteras más complicamos las cosas más gente se va a morir de hecho este año en el Mediterráneo hemos tenido más de 4.700 muertes porque no tenían otra forma de llegar que esta algo que pasa en España aunque sea en territorio marroquí pero es España en Ceuta y Melilla las devoluciones en caliente que son una de las cosas más vergonzosas que puedan pasar no sé si sabéis qué son y cómo funcionan bueno sabéis que hay vallas en la frontera con Melilla y Ceuta que son que son tres vallas una de seis metros y entre las tres hay otras trampas para que cuando te caigas te cortas te cortes y te más daños te haces para no seguir avanzando con las otras las otras vallas una vez que una persona ha conseguido pasar las tres vallas entra en territorio español y por derechos internacionales que España ha firmado en todos los tratados internacionales la convención de Ginebra todos los que podamos pensar le tienen que informar de sus derechos y le tienen que preguntar si quiere pedir asilo si quiere solicitar asilo en territorio español y muchas veces pasa que el policía una vez que esa persona ha entrado si le golpea o no lo golpea o si se ha caído ya está desmayado en el suelo lo devuelve a Marruecos lo entrega a la policía marroquí que claro hay que también recordar que España y Marruecos tienen acuerdos bilaterales para ese control de las fronteras y ese acuerdo bilateral ha sido un ejemplo para la Unión Europea esa externalización de las fronteras ha sido un ejemplo para que se ponga en acto los acuerdos entre Unión Europea y Turquía con el tema de esa invasión de refugiados que luego si queréis os comento unos datos de esa invasión que es bastante ridícula y claro un informe que publicaba el defensor del pueblo el pasado julio justo por eso que decía que le tienen que solicitar tienen que tener el derecho a solicitar asilo una vez que tienen sus pies en territorio español y según la defensa del pueblo los ciudadanos subsaharianos no tienen acceso al procedimiento y eso por qué porque no se ha recibido ninguna solicitud hasta esta fecha y es un poco improbable que que solo los subsaharianos no soliciten asilo eso porque o los devuelven en caliente o los traen directamente al CETI de Melilla y de allí a un CIE en España es una cosa que se me olvidaba los traen del CETI de Melilla o de Ceuta a un CIE en España porque desde el CETI no se puede reportar solo se puede reportar desde los CIE así que eso es otro coste y lógico que va a suponer todo todo ese dispositivo de control y bueno para ir acabando y creo que es importante también ubicar un poco un poco todo esto bueno hemos hablado de los acuerdos de Unión Europea y Turquía con los refugiados los tratados bilaterales de Marruecos y España son centros más para el conflujo migratorio para el control migratorio como si últimamente en los últimos dos años los medios de comunicación políticos todos los discursos que hemos escuchado hasta ahora han diferenciado claramente netamente refugiados inmigrantes económicos y eso es bastante peligroso porque el refugiado o sea se le da el adjetivo de político al refugiado y de económico al migrante muchas de las causas económicas que llevan a personas a huir por la pobreza y por el hambre son causas políticas y entonces la convención de Ginebra también se está quedando un poco corta porque aparte que es del 51 y era otro contexto eran solo los blancos que venían después de la segunda guerra mundial era por el tema de los judíos y con los negros ya tenemos otro problema esos ya no son personas como nosotros ¿no? y y se ha instalado pues un poco incorporado ese discurso que refugiado pobre víctima tenemos que ayudarlo y que sí que hay que ayudarlo si no digo que no mientras y es bueno mientras el migrante económico se aprovecha es una sale voluntariamente de su país para aprovecharse de las mejores condiciones del del estado de bienestar y no creo que mucha gente se meta en un barco en una patera arriesgando su vida para aprovecharse del estado de bienestar porque luego saben perfectamente que aquí no lo van a pasar mucho mejor solo van a ganar un poco más de dinero para mantener sus familias allí porque también no lo van a pasar no lo van a pasar tener mucho cuidado con esto y insisto mucho con esto porque si no luego los negros son migrantes y los demás pueden ser refugiados y eso puede dar a preguntas a debate como y eso ya he hablado bueno si el acuerdo de la Unión Europea a Turquía la Unión Europea da 3.000 millones de euros a Turquía para controlar para que controle el flujo la llegada la invasión de refugiados a Europa y sabíamos perfectamente bueno eso yendo en contra de todo el derecho contra los derechos humanos porque se supone que el principio de no devolución que es uno de los principios de la Constitución de la Convención de Ginebra es que no puedes devolver a otro país una persona que ya está llegando aquí y de hecho llevaron de Grecia los trasladaron a Turquía que como sabemos no es uno de los países donde los derechos humanos se respetan al 100% y nada yo creo que la única solución que tenemos es que se cierren los CIE y que nos enfademos un poco más con políticos y que vamos informando a la gente y a la sociedad porque muchas veces eso no sale en la tele o si sale sale un día o dos y luego nos olvidamos que dentro de España existe Guantánamo hay distintos Guantánamos y no solo dentro de España también fuera de España España gestiona otros Guantánamos como en Mauritania la llaman la Guantanamito es un centro donde que es de competencia del Estado de Mauritania pero está la Guardia Civil trabajando trabajando dentro de este centro y que hacen cuando llegan los que quieren llegar a Canarias de Mauritania quieren llegar a empatera a Canarias antes de que llegan a la patera los cogen los meten en ese centro y luego los dejan en la frontera con otros países sin saber si son sus países de orígenes o no así que aunque estén lejos de nuestros ojos hay que difundir y enfadarse cada vez más bueno muchas gracias bueno gracias a Alessandro por su exposición clarificadora que nos ha ilustrado sobre los días el funcionamiento y cómo están si os parece abrimos ahora un turno de palabras o de cuestiones que queráis plantear empezamos Carmen bueno muchas gracias por poner sobre la mesa este horror que yo creo que es absolutamente de vergüenza quería pedirte a ver si nos puedes incluso contar un poco más sobre el acuerdo el bilateral con Marruecos que tiene España pero incluso el plan África es un destino un vertedero de dinero público que se ha ido destinando a controlar a la gente directamente en África para que nos salga eso cuánto cuánto dinero estamos dedicando tenéis datos de dinero público que estamos pagándole a Marruecos para que ejerza esa lamentable misión de vigilante de guardián si eso no no sabe y y otra cuestión también que me parece que que también estáis poniendo sobre la mesa y que tenemos que poner aparte de la situación vergonzosa que es que es el el lamentable negocio sucio que supone toda esta política de fronteras cuando ahora ya no sé quién es el ministro de defensa la verdad que me despistó pero el Moreno ah es ministra es verdad eso era pero el anterior una de sus negocios era el de defensa quién era el que tenía la fábrica de las concertinas el Morenes no que están o sea directamente quién le vende las quién fabrica las las navajas estas las cuchillas con la que la gente se muere acuchillada quién qué negocio cuánto dinero se mueve en empresas privadas para el control de las personas para la para las deportaciones los vuelos los contratos que que había con Aero Europa que me parece que ahora han cambiado de compañía supongo que habrá alguno más amigo ahora es Aernostrum la que se lleva dinero público por llenar los aviones para deportarlos a bueno pues a donde a donde toque entonces bueno yo creo que eso también me parece interesante ponerlo sobre la mesa conocerlo para tratar de hablar con con la gente porque lo comentábamos antes de empezar que la gran mayoría de la población yo creo en España que ni ni conocemos ni queremos conocer qué está pasando aquí al lado con con seres humanos con gente bueno con personas como nosotros y dos cositas así en bueno sí que creo que es interesante todo el trabajo que se está haciendo de bueno vuestro de RAIN de las brigadas estas de observación de redadas racistas yo una vez solo lo he visto en Méndez Álvaro en la caza de los negros o sea un grupo de policías de paisano que iban directamente cazando negros así y según te cojo ¿por qué? porque eres negro al furgón y supongo que si toca que hay vuelo para Senegal pues para allá que te vas bueno pues cómo estáis funcionando cómo se organiza esa solidaridad qué se puede hacer qué podemos hacer y una curiosidad que no es el CIE de Málaga se cerró ¿verdad? ahí pues no sé si nos cuentas si ya hay una experiencia de cierre qué más se puede hacer oye yo sí quiero hacer una pregunta no es una pregunta es una cuestión ya sé que no es el tema aparte de lo que ha dicho Carmen que me parece importante insistir qué se está haciendo y qué podemos hacer las dos cosas otra cuestión que sí que me gustaría que nos hablas es porque me ha sorprendido como concepto que va más allá de los CIE lo que es el racismo institucional yo cuando me he estado informando de vuestra organización y he leído sobre el racismo institucional sí que me gustaría que lo comentases porque a mí me ha quedado sorprendido de las cosas que hay de racismo que no nos damos cuenta que no solamente quizás lo más significativo sean los CIE pero hay otras cosas más subliminales que yo creo que debíamos poner en conocimiento de la gente que sepa la gente por qué sutilezas se llega al racismo y que nosotros no nos damos cuenta al menos yo no me había dado cuenta hasta que no lo he visto en los informes que hay por ahí los CIE son campos de concentración en general en realidad y es como tener secuestrada a la gente no se puede denunciar a los a los estados que tienen esos CIE tienen secuestrada a la gente ni más ni menos Bueno de la cantidad de dinero que se mueve por el Plan África no tengo no tengo datos es que soy muy de discursos cualitativos que de y también de cuánto dinero o sea en datos secundarios y fuentes secundarias que se mueve alrededor de las deportaciones y de las de las fronteras no tengo datos económicos pero nos podemos hacer una idea ¿no? de lo que os comentaba antes que cada expulsión vale 1800 euros cada deportación y los contratos que se hacen con las compañías como era Europa ahora no sé cuántos millones de euros era pero eran muchos millones de euros y luego también si imaginamos que esa empresa que era de Málaga creo que la que produce las concertinas de de Ceuta y Melilla que luego eran las mismas que que han construido la frontera en Hungría y Macedonia para evitar que niños hombres y mujeres que huyen de de países en guerra es una empresa española y es mucho dinero esto no sé con precisión cuánto puede ser pero podemos imaginar que son millones de euros y el CIE de Málaga se cerró bueno ahora el CIE de Valencia también está cerrado por los chinches así que las chinches funcionan más sí sí no es que por la chinche y siempre no es por la seguridad de los retenidos también porque los funcionarios los policías que trabajan allí también están expuestos a las chinches y el CIE de Málaga por lo que sé yo se estaba era por por problemas estructurales del edificio que no porque hubo incendios y entonces tuvieron que y la mayoría de los CIE antes eran cárceles ya así que ya la idea de dónde vamos a poner un centro de acogida como lo llamó el no sé cómo se llamaba ese señor bueno en las noticias un comentador dijo un periodista sí en el centro de acogida sí eran prisiones así que ya la idea estaba clara desde el principio y qué se está haciendo y qué podemos hacer bueno hay muchos colectivos que están trabajando en para el cierre de los CIE desde mucho hace muchos años han conseguido el acceso al CIE poder entrar a denunciar y hacer un seguimiento a las personas que están internas cómo evitar ser deportados una serie de estrategias y eso han sido pequeños pasos hacia el cierre de los CIE y también han hecho mucha difusión mediática para que cierren los CIE y qué podemos hacer como ciudadanos podemos dejarnos enfadarnos y difundir difundir lo más que podamos a la población y que sepan que no es una cuestión de PP es de casi todos los partidos el PSOE también participó en el 2009 en la nueva ley de extranjería o sea se pasó de los 40 a los 60 días con el PP con el PSOE bueno es que me confundo pero son muy parecidos y eso podemos hacer poder presionar la política para que para que lleven a cabo una es que claro como eso es parte de competencia del Ministerio de Interior tiene que venir desde allí y claro como también está Europa y todo eso pensamos que es imposible para nosotros llegar a que cierren los CIE no es muy posible y se están consiguiendo pequeñas cosas y creo que si todos juntos y damos conocimiento a todo el mundo que existan campos de concentración como comentaba justamente el señor creo que la gente ya empieza a enfadarse un poco más y los políticos cuando la gente se enfada van a tomar medidas y el racismo institucional es la forma de discriminación que hacen las instituciones a través de la burocracia de la administración de no permitirte el acceso a recursos por tu proveniencia por tu origen por tu color de piel por ejemplo el CIE es un ejemplo de racismo institucional las redadas racistas son un ejemplo de racismo institucional si tú por ser negro o no tener papeles en un centro de salud te impiden acceder a un médico o a la asistencia eso es racismo institucional los discursos también que se hacen desde los políticos sobre seguridad sobre hay una invasión sobre son criminales sobre son terroristas eso es racismo institucional también todo lo que desde las instituciones discrimina a otras personas y otros seres humanos por su origen proveniencia etnia religión sexualidad sexo género edad lo que sea es racismo institucional y no creo que había otras preguntas ¿no? si me he saltado algo me lo eh se me había bueno es un acuerdo que es muy parecido al de España el Turquía tiene como rehén a Europa cuando dice si no me pagas tanto dinero cada año abro las fronteras y te voy a crear un problema y son tres mil millones de euros cada dos años creo que se han comprometido ingresar a Turquía desde la Unión Europea para que gestione centros de refugiados campamentos de refugiados para en todos los derechos humanos si queréis os que lo tengo aquí a ver os voy a leer sobre el principio que es muy gracioso todos los nuevos empieza así todos los nuevos migrantes irregulares ya no son refugiados que pasen de Turquía a las islas griegas a partir del 20 de marzo de 2016 serán retornados a Turquía aunque no sean turcos esto se aplicará en plena conformidad con el derecho internacional y de la Unión Europea descartándose así todo tipo de expulsión colectiva así que yo diciendo que estoy respetando todos los tratados me lavo las manos y no es así como no sé si habéis leído noticias últimamente que hay fábricas de FARA de bueno sí las fábricas que están no contratando pero haciendo trabajar 12 horas al día bueno no, no, no te preocupes sí, con las fábricas que trabajan niños niñas sirios afganos era aquí 12 horas al día sin contrato claramente porque en Turquía se puede hacer también y y eso es para los derechos humanos así que empresas españolas se están aprovechando es que está todo relacionado siempre la economía el capitalismo está relacionado a la fronterización de las fronteras y al control de las fronteras y así que se aprovechan de de esto y también el acuerdo preveía por cada sirio que eran solo sirios para ellos que viene retornado a a Turquía los sirios que están en Turquía iban a ir a Grecia algo muy lógico y también otro requisito era aparte de los 3.000 millones de euros cada dos años visados facilitar los visados a los ciudadanos turcos para para entrar a estados de la Unión Europea vamos para todos los que trabajan con derechos internacionales saben perfectamente que es un tratado un acuerdo ilegal así como le gusta a la Unión Europea hacer las cosas creo que creo que he conseguido ponerlo en marcha he llegado un poquito tarde y me disculpo si ya has explicado esto pero yo quería saber si en el resto de Europa hay centros parecidos a los CIES españoles sospecho que que sí y si han buscado una cobertura legal parecida o la Unión Europea no cuestiona en absoluto este tipo de normativa nacional que permiten los CIES hay CIES en toda Europa porque como comentábamos al principio los CIES nacen en toda Europa como control de fronteras con el tratado de Schengen en el 85 así que para ser parte también de ese acuerdo la condición sin ecuano para todos los estados para entrar a ser parte del espacio de Schengen tenía que ser la constitución y la construcción de CIES en todo el territorio y las condiciones legales cambian son pequeños detalles pero claro más al sur estás más complicado es un CIE más violento es un CIE y eso es como una lógica de fronteras también como la mayoría de la gente que migra del sur viene al sur de Europa como España Italia y Grecia las condiciones de los CIE tienen que ser lo más duras posibles para que la gente no venga pero hay CIE en todo el territorio en todo el espacio Schengen hay CIE que tienen nombres diferentes pero por ejemplo en Italia se llama igual CIE pero significa Centro de Identificación y Expulsión es más claro son más claros bueno yo quería preguntarte sobre el tema de los menores que pueden estar en los CIE y el de las mujeres porque antes te he entendido que había menos mujeres pero porque estaban trabajando pero no te he entendido muy bien sí pero bueno si no tienen papeles quiero decir que cómo logran si es que les ofrecen luego papeles o contrato sin contrato y el de los menores a ver que sé que los separan por razón de sexo también me imagino que los menores están en un apartado o algo así nos explicas si bueno yo quería preguntarte simplemente dos cosas una que reivindicamos el cierre de los CIE pero yo creo que eso si no va acompañado otra cosa es peligroso cerramos y donde vamos a poner a estas personas que ayudas van a tener las vamos a dejar con las manos en los bolsillos tendremos que cerrar estos campos de concentración pero a la vez creo que hay que tener medidas para para ayudarlas para ayudarlas a buscar realmente su seguridad y por otro lado antes has dicho que el problema de las mujeres eran pocas mujeres y que tenían el problema de que no tenían a nivel sanitario BID yo creo que el problema de las mujeres es algo más grave que eso hay violaciones hay torturas por ser mujer me gustaría que hablaras de eso también yo creo más o menos preguntar si somos ciudadanos de este mundo del planeta de la tierra si a un europeo le pasara esta misma situación en Estados Unidos o en Rusia o tal como se resolvería si a un europeo le pasara esta misma situación como se resolvería y menores y mujeres se supone que los menores no pueden entrar en un CIE pero hay pero como no se hace un un seguimiento hay casos de menores en CIE pero no ya está en su país si se consigue si se consigue es que es muy complicado porque aparte que tienen muy poco tiempo y no tienen muchos recursos y acceso a abogados y tampoco muchas veces quieren decir que son menores porque tienen miedo de porque si de no trabajar no sé qué esta es muy muy complicado cuando pasa que se encuentran menores y se denuncia esto y se pasa al juez de control del CIE que luego si comprueba que la verdad es menor sale del CIE pero como los tiempos son muy cortos y hay mucha gente y pocos recursos es muy complicado que eso tenga una solución fácil ya si eso por eso los tiempos como son son cortos y para comprobar si de verdad es menor ya y muchas veces ya está en su país ya lo han deportado ya lo han pensado todo muy bien las mujeres hay menos mujeres porque como se necesitan mujeres para trabajo doméstico se facilita más el papel tener la regularización así que hay menos mujeres sin papeles porque se necesitan el Estado necesita el patriarcado necesita mujeres que cuiden a a a a los ciudadanos españoles por ejemplo también 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 sí 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 la sí sobre todo las que llegan en pateras son menos materas materas con la materas prácticamente son entornos sí la mayoría sí 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 Sí, los hombres son como el 70-80% De hecho hay CIES sin mujeres sin módulos para mujeres porque no hay Sí, sí, también Sí Sí, la mayoría sí, sí Ahora hay un proceso de feminización cada vez más grande de mujeres migrantes pero sí, la mayoría son y también hay otra cosa como el patriarcal nos dice que la mujer tiene que estar en casa es mucho más complicado poner una redada racista encontrar a mujeres en la calle porque tiene que estar en casa Voy a relacionarlo con la pregunta sobre si hay que el problema de las mujeres no es el BIDE claramente pero es porque iba a explicar la situación dentro de CIES paso por paso y claro, hay casos de violaciones o también hay casos de muchas veces el único recurso que tiene una mujer es un cuerpo así para no tener malos tratos o favores dentro de CIES puede pasar que algún policía aproveche del cuerpo de la mujer que es una violación de hecho y una tortura para para que para favores para cosas básicas para tener una toalla limpia más para comer mejor porque también la comida en los CIES es incomible así nos dicen los los internos así que para pequeñas cosas puede pasar que yo sepan o sea, yo no conozco casos concretos pero hay dudas hay algunas dudas en ese sentido y luego, ¿qué hacemos después? una vez que cerramos los CIES donde los no hay que meterlos en ningún lado ya están aquí viven aquí entre nosotros solo que hay que facilitar el acceso a los derechos que son sus derechos hay que facilitarlo el problema de los papeles puede ser tan fácil ¿cómo hacerlos? ¿es como, por favor? regularizar porque no su único delito es estar aquí para ellos o sea, no no hay que no hay que o sea, lo único no hay que ayudarles como si fueran niños o que tengan problemas hay que facilitarles las cosas facilitarles los recursos de español y darle papeles o sea, luego la gente se busca la vida y somos geniales en esto o sea, también italianos y españoles hemos migrado y no ha pasado nada hemos instalado y hemos hecho cosas buenas y malas como todo el ser humano y que pueda votar que pueda elegir porque esa gente no vota no puede votar y la pregunta que no sé si he entendido bien ¿cómo se puede resolver en Estados Unidos? ¿qué pasaría? ah, si nosotros vamos a Estados Unidos hay CIEs también en Estados Unidos o te vas pero también hay CIEs en Estados Unidos y no hay blancos en los CIEs de Estados Unidos son todos en el sur en la frontera sur que será la frontera norte de México son todos latinos centro-norte son todos negros y latinos también es racial es como campo de concentración de hecho en Texas hay CIEs bueno, es que son privados son gestionados por empresas privadas y nosotros como somos acostumbrados a copiar todo lo malo que pasa en Estados Unidos se hará un proceso que va a pasar también aquí en España imagino con la privatización de la gestión de unos servicios ya seguirá privatizando toda la gestión de CIEs por ejemplo en Texas hay un CIE que está cerca de la frontera con México hay 2.500 plazas y por cada interno por cada detenido son 250 dólares al día que el Estado le da a la empresa que gestiona eso así que la necesidad de tener más gente dentro de un CIE es mayor así que es un negocio brutal eso de encerrar a gente solo porque es de otro país y de otro color y de otro sí que suponía que se les daba una multa de 400 a 10.000 euros ¿cómo lo está? que si sí, sí, sí a ver si lo dónde está si 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 hacen un control que ven que en tu casa estás ajogiendo a una persona que no tiene que se se encuentre en situación irregular pueden hacer una multa que va de los 500 a los 10.000 euros o si empleas a una persona que también está en situación irregular puedes encorrer en una multa ¿cómo es eso? ya a contratar no, no, no no puedes no puedes contratar a un emigrante que no tenga papi por lo cual tiene que estar tres meses para poderle legalizarte Sí, bueno yo también por ser italiano para tener un NIE tengo que o trabajar o estudiar aquí pero cuando empecé a buscar trabajo era como pero si no tienes NIE no puedes es un poco más complicado pero como en el ciudadano europeo el pasaporte se puede tramitar es más fácil porque soy ciudadano europeo porque si no está hecho con toda la intención pero eso también es una señal que dan a otros ciudadanos pues decís podemos hacer lo que nos dé la gana a todos y si veis lo que pasa a esa gente un día puede pasar a vosotros y empiezan con esto y luego nos quitan una cosita pequeña de la sanidad de la educación nos quitan otra cosita pequeña y dan la culpa a los migrantes y luego empiezan a quitarnos cosas y mientras nosotros damos la culpa a los migrantes no vemos nada Decías Marisol que contratar a una persona supone su regularización no es así es una es una a ver es una posibilidad con que esa persona pueda estar contratada y que con eso la arreglen los o sea la legalicen la regularicen los papeles pero no es no es no es automático vale o sea tiene que tiene que estar en situación legal es decir tiene que tener los papeles tiene que tener un número de identificación un documento que le ha entonces ya que ayuda a él que esa persona se la pueda contratar sí pero no quiere no quiere decir que automáticamente por contratarla se la regularice entonces es eso es un bucle que bueno que tiene claro no no claro si no no lo que se hace es un ofrecimiento de contrato vale cuando una persona está intentando arreglar los papeles lo que puede llevar es un ofrecimiento de contrato de una empresa o de un quien sea de un empleador ¿no? de un empleador que le puede contratar pero claro no le contrata porque no tiene papeles entonces eso le puede ayudar a la hora de regularizar pero no quiere decir que por llevar eso ya automáticamente le regulariza no es una ayuda puede ser bueno pero no quiere decir o sea hay veces que llevando eso no le regulariza no 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 claro porque está en situación irregular es un ofrecimiento que se hace claro pues ahí está o sea sea de esa circunstancia del bucle lo que dice Teresa ¿no? ese bucle ¿cómo se desenreda? y mientras pues no estaba trabajando en mi casa pero bueno hice la contratación ficticia a fin de que ella pudiera arreglar los papeles y les arregló pero se contrató efectivamente pues mira tuviste suerte pero pero ya ya pues Cruz Roja está comprometida con el gobierno y con los intereses del gobierno y no sí ofrece unos servicios pero se callan o o sea tiene dinero del estado y hace todo lo que le dice el estado por ejemplo en el CIE puede está ahora contra un convenio con Cruz Roja para que tenga dos trabajadores sociales pero en el convenio se dice si estás aquí todo lo que pasa aquí se queda aquí a callar y Cruz Roja dice perfecto menos el dinero yo es un poco complicado las grandes ONGs tienen es muy complicado sobre todo cuando reciben muchos fondos públicos tienen como el jefe no 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 la gente que trabaja en Cruz Roja muy bien pero es los luego quería comentar una ah hay una pregunta no quería recordarte que dijiste que ibas a darnos algunos datos acerca de esa supuesta invasión de los recubriados y era para ver si los podías facilitar pues bueno partiendo del hecho que en el mundo hay 65 millones de desplazados forzosos o sea que toda Italia o España cuántos somos 45 millones más el año pasado llegaron a Europa un millón y cien mil refugiados o solicitantes de asilo y Europa tiene como 500 millones de habitantes Líbano que tiene cuántos son 5 millones de habitantes tiene creo que son un millón y medio de o sea el 25% de la población de Líbano son refugiados y no es que Líbano están así que cuando hay que jugar juegan con los números dicen invasión te enseñan imágenes de gente que son el 0,1% y no se puede dar no se puede hacer una asistemación o ayudar dignamente a tan poca gente o sea España se comprometió a recibir 17.000 hasta ahora ha recibido como 500 creo 17.000 es un pueblo grande de España en Madrid se comprometió de esos 17.000 a 600 y no creo que 600 personas en Madrid de repente va a explotar así que no hay ninguna invasión son números muy pequeños en proporción a o sea la tragedia es muy grande pero en proporción a la población europea son muy pocos yo quería insistir un poquito más en alguna cosa que se estaba comentando cuando planteaba Teresa lo del vacío legal este entre que no tienes papeles entonces no puedes trabajar como no trabajas no tienes que creo que tenemos que reflexionar y debatir y ponerlo sobre la mesa que no es creo yo un vacío legal para nada inocente o sea tenemos ahí un ejército de gente de reserva que va a trabajar por dos duros en condiciones absolutamente lamentables y que además está la amenaza de la deportación inmediata de las redadas racistas que es bueno aparte de la gente que entra en el CETI que llevan pero básicamente es la manera de entrar en los CIES que es que de repente dan la orden y sale un grupo de policías a buscar negros hombres negros así tal cual y según salen de la puerta del metro tú negro ala para dentro me da igual si tienes familia si llevas aquí diez años si estás trabajando si no estás trabajando de primeras te llevo y luego tienes veinticuatro horas para demostrar que tienes algo que hacer desde luego el mensaje que se da a toda esa gente es no te metas en líos estás aquí no hables no te organizes ni se te ocurra buscar ayuda ni denunciar tus condiciones laborales ni se te ocurra pedir nada y de paso lo que estabas comentando tú si tenemos esa gente que está haciendo trabajos precarios en condiciones lamentables oye si tengo aquí esta gente que me lo hace por dos euros para qué voy a contratar a alguien en condiciones legales que me lo va a hacer por diez no sé qué es que yo creo que no es para nada inocente ni que de repente que es que se les haya olvidado regular no está perfectamente organizado otra práctica que está sucediendo ahora también es que cuando terminan de cumplir la cárcel que les ponen por llegar de forma irregular algunos pateras demás ya la policía los espera para llevarlos al CIE y expulsarlos eso está dando aquí en Dueñas mucho y yo que te quería preguntar otra cosa también el vuelo de deportación el que inventó el tema ese el ideólogo era un tal Rubalcaba y si hay alguna diferencia en el tratamiento a los extranjeros en en temas de deportación en el tratamiento en los CIE entre el PP y el PSOE a ver yo quería yo cuando en este debate tengo constantemente una duda y que se ha entrado en ella un poco un poco Marisol y se ha dado una respuesta es decir el tema efectivamente imaginar que decimos bueno quitamos los CIE y lo que hace falta es regularizar papeles etcétera etcétera y que todos tengan las mismas derechas que cualquier otro ciudadano español europeo si queremos hablar de Europa vale bueno pero esa es la solución definitiva con eso arreglamos las cosas es decir no vamos a pensar que con eso lo que va a ocurrir también es el efecto llamada que dicen la gente derecha del PP y tal no puede ocurrir esto y en definitiva que siga habiendo más gente porque claro la realidad es que hay grandes desigualdades dentro del globo pues entre la gente de Europa los ciudadanos que están muy europeos y otros países sin desarrollar etcétera etcétera y tal entonces toda esa gente va a seguir viniendo yo entiendo yo creo que hay que y claro eso llega un momento en que no puede ser claro a algunos les encantaría es decir a los empresarios posiblemente y demás les va a encantar esto efectivamente tener mano de obra barata cuanta más inmigrantes tengamos más mano de obra barata ya lo tenemos que reconocer y entonces más beneficio para ellos pero yo creo que las soluciones ya sé que es muy difícil pero tendrán que ir por otro lado además de esto tendrán que ir por otro lado es muy difícil porque sería ponerse de acudio y demás y a mí me parece que todo lo que no sea crear trabajo y crear riqueza en los países de origen y crear igualdad también su nivel pues al final siempre de una forma y otra la vamos a tener el suyo yo creo haber leído recientemente en la revista La Marea si alguno lo ha visto pues una diputada no sé era eurodiputada o diputada en Alemania y tal pero de izquierda además de lo de los nuestros de la izquierda unitaria o esta que apuntaba un poco había hecho alguna digamos proposición o idea en este sentido y la habían criticado un poquito pero claro porque eso eso coincide de alguna forma con visiones un poco pues reaccionarias y demás y tal pero en fin yo cuando decimos tengo un poco la sensación de que somos como demasiado de buenos de que esto y tal yo creo que que los gobiernos los países la Unión Europea etcétera y tal hay que buscar medidas para que de otro tipo para que vayan hacia allá a mí me parece no sé qué opináis los demás contestamos los dos pues yo no creo que ese efecto llamada va a ser realístico porque a nadie le gusta irse de su casa de dejar su país para ir a otro donde no sabe el idioma no le gusta la comida la gente se va porque muere donde está o va a otro lado así que si se regularizan no van a llegar todos no va a venir ese efecto llamada que usted dice no van a venir solo van a morir menos en el Mediterráneo pero no van a venir más personas porque el viaje para llegar a Ceuta y Melilla es muy peligroso también y mucha gente se muere en el desierto hay mafias es muy peligroso la gente no quiere no quiere ir y no es que de repente si el control de las fronteras va a ser más digno y respetando los derechos humanos y haciendo que la gente no se muera en el Mediterráneo la gente llega viva pero no va a llegar más gente creo yo y luego lo de ayudar allí es es uno de los problemas que que lleva mucha gente por ejemplo de África a venir aquí porque con toda la cooperación de Europa China Estados Unidos en África ha llevado a desapropiar las tierras de la gente de allí la riqueza que tenían ellos para nosotros y eso por ejemplo hay naves españolas en Senegal que allí zonas de Senegal que se dedican a la pesca ha llegado naves pesqueras españolas y han dejado en la pobreza a toda esa gente así que hacemos nos vamos a España y tenemos todo el derecho tenemos que irnos de allí tenemos que irnos de allí pero el problema pero el problema va a ser yo de todas formas por aportar a lo del efecto llamada decir que a mí no me extrañaría que en Madrid o en otro sitio preocupe tanto el efecto llamada pero en Castilla y León donde el mayor problema que tenemos es la despoblación y el envejecimiento ¿cómo te puede asustar el efecto llamada? es que yo quiero efecto llamada yo quiero para Castilla y León efecto llamada lo que pasa es que entendemos que no son personas exactamente sino que es otra cosa y no queremos repoblar con otra cosa pero el efecto llamada aquí sería extraordinario de hecho hay un ejemplo hay un ejemplo bueno que ha pasado en Italia en un pueblo que había ya como 30 personas ya no había nadie más en ese pueblo y el alcalde dijo bueno 6.000 refugiados aquí y al principio la gente que era del pueblo es decir es una invasión me van a violar la mujer los mismos discursos me van a quitar el trabajo eso ya no va ahora están todos felices y tranquilos decir ah pero al final no son tan malos ah pero que cocina muy bien hay que hacer las cosas yo insisto discrepo un poco la opinión claro que en Castilla y León necesitamos más gente y tal pero claro que está ocurriendo que nuestra gente también se está marchando fuera o sea que es lo que realmente ocurre que se marcha la gente o que no tenemos capacidad de generar el trabajo suficiente o que trabajamos demasiadas horas y hay que reducir en fin reducir la jornada en fin mire el tema es complicado o sea los que más saldrían en Castilla y León serían los de las empresas porque van a tener pagar sueldos mucho más baratos eso está clarísimo si tiene que decir que no Miguel yo no estoy de acuerdo con lo que estás planteando te lo digo así porque vamos a ver yo creo que todos esos problemas que están no tienen nada que ver con la inmigración con la inmigración son problemas que tenemos aquí que habrá que ir resolviendo y que los ciudadanos que vienen los extranjeros que vienen no son entes extraños o sea en el momento que si decimos cómo se puede solucionar la situación de ellos regularizando su situación convirtiéndoles en ciudadanos y en el momento que son ciudadanos pues encontrarán con los mismos problemas que tenemos aquí que habrá que luchar o no por solucionarlo y ya está o sea eso de que cuanto más inmigrantes hay más salarios es que van a dejar de ser inmigrantes en el momento que ellos se les considere ciudadanos con todos los derechos y todas las obligaciones también y además te digo otra cosa si como sigamos así con el decrecimiento poblacional que tenemos en España y en Europa nos vamos a extinguir como no nos repueble nos extinguimos claro o sea a ver o abrimos la mente en ese sentido y venga que venga gente como cuenta Alessandro ese pueblo de Italia pues es una experiencia que como no eso nos extinguimos porque cada vez hay más muertes y menos nacimientos o sea que bueno vamos acabando vale no sé si tienes que contestar tengo solo un comentario más que los problemas cuando hay población migrante entre comillas digo problemas no es por parte de los migrantes es la guetización lo que pasa por ejemplo en las banlieue o es guetizarlos ponerlos en la extrema pobreza tú no ya te excluyes ya estás en la periferia y eso que era problemas si al revés como acabo de comentar empezamos a reconocerlos como ciudadanos y vamos a vivir todos juntos vamos a crecer todos todos o sea los problemas se van resolviendo y también esa idea que tenemos del problema del trabajo también es otro problema que nos meten en la cabeza para decir no hay que tener migrantes bueno eso es lo que la exclusión social no oculta acabamos vale venga gracias Alejandro gracias